La Procuraduría Regional de Arauca, el pasado 10 de noviembre, profirió pliegos de cargos a todos los gerentes de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa y al representante legal de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Según la Procuraduría Regional de Arauca, se profirieron pliegos de cargos a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, por la mala prestación del servicio de aseo, por dejar regados los lisiviados en las diferentes vías de la ciudad y el mal estado del parque automotor para la recolección de la basura. El Ministerio Público señala que la empresa de aseo de Arauca, EMAR, no cuenta con el suficiente parque automotor, o sea, los carros compactadores, para la recolección de la basura en todo el municipio de Arauca. Por último, manifiesta la Procuraduría Regional de Arauca que esta semana se encuentran en el proceso de notificación a las entidades y personas involucradas.